La capital británica amanece en alerta máxima tras otro atentado cometido en el centro de Londres. Durante el ataque, siete personas murieron y 48 resultaron heridas, de las cuales 21 se encuentran en estado crítico. Una furgoneta embistió a gran velocidad a un grupo de peatones en el puente de Londres. Tres hombres bajaron del vehículo y apuñalaron a varias personas que iban encontrando a su paso. Los gobiernos de Alemania, Francia, Estados Unidos y Canadá, entre otros, expresaron su solidaridad y apoyo al Reino Unido y reafirmaron su compromiso por intensificar la lucha contra el terrorismo. Notimex.